¿Qué es la farmacia militar? Es un cuerpo componente de la sanidad militar española y entonces es una de las cinco especialidades fundamentales que componen este cuerpo. El cuerpo de farmacia militar tiene 150 efectivos en la actualidad y un futuro relativamente halagüeño porque a corto plazo seremos unos 170. Es decir, considerando que es oferta pública somos unos privilegiados al día de hoy porque en un trienio o un cuatrienio tendremos aproximadamente unas 20 vacantes más puestos de trabajo. Concretamente se nos ha prometido que este año, y miro un poco a las filas de arriba, que son gente más joven y con una perspectiva quizás más cercana, creo que se van a ofertar nueve plazas. Prometo al doctor Caro desde aquí el enviarle la convocatoria por si cualquiera de ustedes o de vosotros está interesado en ello, precisamente. Pero vamos, el tema que nos ocupa aquí hoy es un tema centrado en la docencia y es un poco de lo que vengo a hablar, ciñéndome en lo posible a los cuatro minutos que queríamos tener. Las funciones que ejercita farmacia militar vienen recogidas en un real decreto de reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas y son fundamentalmente la dirección de órganos de instalaciones farmacéuticas, la obtención, abastecimiento y mantenimiento de recursos materiales sanitarios, formulación específica técnica y catalogación, análisis de productos químicos, biológicos y toxicológicos y protección sanitaria en ambiente nuclear. Aquí hay dos acciones, dos funciones fundamentales dentro del operativo militar y son la obtención, abastecimiento y mantenimiento de recursos sanitarios y los análisis de productos químicos, biológicos y toxicológicos. En el ámbito militar y sobre todo al día de hoy, en las proyecciones internacionales, el ejército está evolucionando sobre todo para un apoyo en misiones internacionales de paz o de interposición para la paz. En este caso, concretamente, tenemos cinco o seis operaciones en este momento, sobre todo en Centro África, las tres últimas en Afganistán, que ya es conocida por todo el mundo y en Centro Europa, como la hemos tenido en Bosnia, Herzegovina, que ha estado durante 17 años, creo recordar. Entonces, aparte de estas dos funciones fundamentales, luego existen las funciones que realizamos en los hospitales, cuyas especializaciones vienen marcadas por el reciente Real Decreto 639-2014, que regula la troncalidad de las especialidades de Ciencias de la Salud. Ahí, como vemos, son las mismas que teníamos en el anterior, pero prácticamente cambian ligeramente la denominación, con lo cual habrá que desarrollar este Real Decreto en el seno de las Fuerzas Armadas con una orden ministerial que adecúe precisamente a esta legislación vigente, en una orden ministerial, la configuración de dichas especialidades en el ámbito militar. En el ámbito militar, concretamente, farmacia militar tiene una ventaja respecto a todas aquellas que son multidisciplinares, que a excepción de farmacia hospitalaria y atención primaria, son prácticamente todas las que vienen marcadas en el Real Decreto. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay biólogos en el cuerpo de sanidad militar, no hay químicos en el cuerpo de sanidad militar y no hay físicos ni licenciados en exactas. Por ende, nosotros ocupamos la mayoría de esas vacantes que están viendo ustedes, como son la de inmunología, genética clínica es nueva, microbiología y parasitología, que ya tenemos unos cuantos especialistas farmacéuticos, radiofísica hospitalaria, concretamente no tenemos ninguno, pero sí en radiofarmacia, en el hospital Gómezulla, tenemos tres especialistas en radiofarmacia que ya están haciendo escuela prácticamente. En este Real Decreto se nos han caído una serie de especializaciones, fundamentalmente ahora que veo a don José Montilla, se ha caído la de farmacia industrial y galénica, que antes se realizaba en régimen de máster, pero reconocida por su anterior Real Decreto y que ahora, como otras especialidades, son las que se desarrollan en el capítulo del Centro Militar de Farmacia, que es el centro fabril que tienen las Fuerzas Armadas, que además tiene una peculiaridad por ser el único centro de fabricación, el único laboratorio farmacéutico de ámbito estatal. Luego les comentaré que hemos trabajado en alguna ocasión para el Ministerio de Interior y Ministerio de Sanidad y los de Instituto Topsicología. Entonces vemos que hay unas especialidades que en otros ámbitos las desarrollan los biólogos, químicos, sobre todo de cara a la radiofísica, radiofarmacia, inmunología y análisis clínicos y bioquímica. En el ámbito de la defensa, todas estas especialidades, repito, son desarrolladas por farmacéuticos. Respecto a esta, la formación que obtenemos es la formación, lógicamente, que ampara este Real Decreto y es en régimen de residencia, en los diferentes hospitales, no solo en el buque insignia nuestro, Gómezulla, el Hospital Central de la Defensa, sino también en aquellos hospitales civiles que complementen la formación que el Gómezulla no puede dar. De hecho, pues tenemos ahora mismo, creo que es en el Gregorio Marañón, un alumno de inmunología que está ya en su segundo año de residencia y uno de microbiología que también está en otro hospital externo. Respecto a las otras especialidades que no son las que se celebran en los hospitales, por ejemplo, la de análisis y control de medicamentos, farmacia industrial y galénica y garantía de calidad, que son absolutamente necesarias tener dentro de nuestros centros fabriles, aunque hablamos del centro militar de farmacia, tiene tres unidades dependientes. Un centro militar en Burgos, concretamente en el que estuvo destinado el señor Montilla, y yo también he estado destinado en él, un centro en Córdoba especializado en inyectables y un centro en Madrid, que ahora va a ser el que se traslada a un nuevo centro, que luego les enseñaré el proyecto, que gracias a Dios se llevará a buen término en dos o tres meses. Pues les decía que estas especialidades de análisis y control de medicamentos, FIG y garantía de calidad, necesitamos hacerlas en régimen de máster y para ello, hasta el momento actual, nos apoyamos en las universidades, concretamente la Francisco Vitoria tiene uno de análisis de medicamentos que posiblemente tengamos que hacer considerar a nuestra Dirección General de Enseñanza para completar, porque son absolutamente necesarios, especialistas que esta formación complementaria la obtengan para poder desarrollar su actividad en el Centro Militar de Farmación. El Instituto de Toxicología, que también depende del Hospital Militar, y los servicios farmacéuticos de unidades y el apoyo a operación requieren de prácticamente la función analítica. Ahí pueden ir indistintamente especialistas en análisis clínicos para el apoyo a nuestros hospitales en campaña y después farmacéuticos de role, que llamamos, que son de hospital de campaña desplegado, donde se requiere un conocimiento altamente importante, sobre todo en el dominio del producto sanitario. Y aquí es donde entramos un poco en el quí de la cuestión, precisamente, de la formación. Y ya entro prácticamente en lo que son las conclusiones. La enseñanza de posgrado en el ámbito de las Fuerzas Armadas se realiza, como les he comentado, en las amparadas por el Real Decreto 639, en los hospitales tanto civiles como militares y que nos pueden apoyar para obtener especialistas. Por contra, nos debemos de apoyar en las universidades para aquellos que se desarrollan fuera del ámbito de residencia. Y, por último, considerar que también en la enseñanza de grado, por el operativo que nosotros tenemos montado, es absolutamente necesario el que se nos formara, lo estamos haciendo al día de hoy, con una formación complementaria en la Escuela Militar de Sanidad, ubicada en Madrid, una gestión de productos sanitarios, no solo gestión, sino conocimiento, un análisis de aguas y, sobre todo, en ese campo de las operaciones militares. Nosotros destacamos siempre analistas de aguas, tanto en la proyección de una operación como durante el desarrollo. El agua que se bebe en esas circunstancias debe de ser perfectamente analizada y el analista clínico lo que hace y los productos sanitarios los desarrolla también este mismo farmacéutico de Rolo 2. Por contra, el analista clínico está para las misiones hospitalarias, lógicamente, de apoyo al hospital que está desplegado. Prácticamente es lo que quería comentarles y ya invitarles, porque esto es ya una realidad, este es el nuevo centro de farmacia militar de la defensa que pretende reunificar los tres antes mencionados y que, como ven, son unas instalaciones en la base de Colmenar Viejo, en la base de San Pedro, amplias con un edificio... Perdón, bueno, no sé si ya seré capaz. Sí. Un edificio de mando, después un edificio de investigación y desarrollo, y todo esto es la fábrica de medicamentos con la parte de almacenes cumpliendo todo tipo de requisitos legales para poder... Cuando antes les comentaba que quería hacer hincapié, por ser el único laboratorio de la administración pública, hemos apoyado al Ministerio de Sanidad, concretamente en la epidemia de gripe aviar H1N1, en la cual en nuestras instalaciones de Burgos se elaboraron el oxeltamivir, los antivirales, que se distribuyeron a todas las autonomías y a la administración central. También las cápsulas de yoduro potásico y solución de yoduro potásico, que se realizan todos los años para el operativo que tiene protección civil en los ayuntamientos que rodean a las centrales nucleares que hay. El hecho de que seamos el único laboratorio de la administración va a darle y posibilitar a este centro el colaborar naturalmente con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Interior o quien fuere de la sociedad española. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.